Intensa movilización policíaca se registra esta noche en el municipio de Tlaquepaque. Sobre la colonia Francisco y Madero, segunda sección, en los cruces de la calle Francisco Villa y Mariano Moreno, se registró una agresión directa en contra de siete personas que se encontraban al interior de una vivienda. Al arribo de personal de servicios médicos municipales encontraron siete personas fallecidas, cinco mujeres y dos hombres, todos agredidos por arma de fuego. Ya no pudieron hacer nada por salvar sus vidas, ya no contaban con signos vitales. En el lugar se encontró al menos una veintena de casquillos percutidos del calibre .223 y .40. Testigos refieren ver escapar de este punto una camioneta en color oscuro con varios sujetos encapuchados y con armas largas. Es el mismo móvil de todas las ejecuciones que se han registrado durante la semana en la misma colonia y en la misma zona del Cerro del Cuatro en el municipio de Tlaquepaque. Es evidente que es la misma célula delictiva que se está encargando de hacer una limpia en toda esta zona del Cerro del Cuatro. Lamentablemente los acontecimientos de esta tarde son una masacre debido a que son siete personas las ejecutadas en este mismo domicilio. Los cuerpos de las siete personas ejecutadas serán trasladados a la morgue metropolitana. Personal de Fiscalía del Estado, así como de la Policía de Tlaquepaque, se encargan de las indagatorias para realizar la carpeta de investigación. Reporto para Tráfico ZMG, Armando Villarreal.